Hola, hola. Ya es viernes 11 de mayo y esto es lo más trending en internet y redes sociales. La banda inglesa de rock alternativo Arctic Monkeys se volvió la tendencia más googleada del día porque hoy por la mañana estrenaron su más reciente álbum llamado Tranquility Base Hotel and Casino. Esta nueva producción tiene a sus fans muy divididos porque los chicos llevaban más de 5 años sin lanzar música inédita y su regreso no es lo que muchos esperaban ya que volvieron con un ritmo muy distinto al que nos tenían acostumbrados. Por esta razón algunos seguidores están medio decepcionados, pero también hay otros que amaron el álbum por completo y en esta categoría estamos nosotros. La canción favorita del equipo de Elliot Channel fue 4 out of 5. Así que te dejo el link en la descripción para que escuches este track y nos digas si a ti también te gustó. Si eres ARMY de corazón seguro estás en la depresión absoluta por estos días, ya que este miércoles se publicó el último episodio de Burn the Stage y el tema obviamente se hizo trending topic mundial. Si no sabes de qué te hablamos nos referimos a la serie documental de YouTube Red del detrás de las cámaras del Wings Tour de los chicos de BTS. Después de 8 capítulos en donde las ARMYs pudieron conocer de cerca la vida de sus ídolos K-poperos, la serie llegó a su final y el fandom está inconsolable. ¿Tú veías Burn the Stage? Si es así no dejes de contarnos qué te pareció el final aquí abajo en los comentarios. La edición número 71 del Festival Internacional de Cine de Cannes, que en realidad se pronuncia Cannes, inició este martes 8 de mayo y desde entonces el tema ha sido trending topic. Este año México tiene una importante presencia en el certamen, ya que se encuentra compitiendo la cinta franco-mexicana La Daga en el Corazón. Además se presentó una copia restaurada de la película clásica del indio Fernández Enamorada y aunque no es mexicana, otro filme que ha recibido muchos halagos es Todos lo Saben, protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem. Un dato curioso sobre este festival es que las selfies están absolutamente prohibidas en la alfombra roja, ya que el director de Cannes las considera completamente ridículas y grotescas. ¿A que esa no te la sabías, verdad? Como ya sabes, ayer se celebró el Día de las Madres en México y una bonita costumbre de cada 10 de mayo es hacer el nombre de Denise de Calaf trending topic. Por si no sabes de quién te hablamos, se trata de una artista brasileña que en los 80 lanzó una canción llamada Señora Señora que muchos dicen que es el himno perfecto de las mamás. Por esta razón desde hace unos años comenzó la broma de que Denise está congelada en algún lugar y solo vuelve a la vida cada 10 de mayo para alegrar con su canción a nuestras madrecitas. Es que la verdad la melodía que compuso sí está bien bonita. Como te contamos hace unos trendings, la boda de Berti y Cristina de Acosta está a la vuelta de la esquina y no sabemos quiénes están más emocionados, si sus bakers suaves o los mismísimos novios. Lo que pasa es que desde que nos enteramos que se iban a casar, todos intentamos averiguar cómo, cuándo y dónde será la boda. Pero como Berti y Cris no han dado muchos detalles, nos tocó activar nuestro modo stalker. De lo que estamos casi seguros es de que el gran día es mañana sábado 12 de mayo. Y esto lo desciframos a partir de un tuit que puso Berti el día de ayer, donde dijo que la semana de la boda es la más estresante. O sea que si tenemos razón, en unas cuantas horas, él y Cris serán marido y mujer. Así que de una vez les mandamos una enorme felicitación. Y a ti te sugerimos que vayas a acosarlos en sus redes sociales, porque seguro nos estarán presumiendo todos los detalles de su boda por ahí. Hablando de estoquear, ayer estábamos viendo las historias de Pau Tips y nos enteramos de que mañana sábado estrenará una nueva canción en colaboración con ni más ni menos que la Maffe Méndez. ¿Te imaginas eso? Pues este single promete estar buenísimo. Aunque no sabemos si se trata de un Rose Yourself nuevo o algo diferente. Lo único que nos adelantaron fue un pedacito de la canción en donde dicen que aunque son polos opuestos, decidieron unirse para darnos de qué hablar. Y vaya que lo lograron. No te pierdas el estreno de este video musical mañana sábado. Y cuando lo veas, no dejes de contarnos qué te pareció en los comentarios. Si te preguntas qué ha estado haciendo Bully últimamente, te contamos que está ganando como siempre. Lo decimos porque hace un par de días dio una de las famosas conferencias TED Talks por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí habla un poco de su experiencia de más de 10 años como creador de contenido y de cómo se convirtió en el hijo de la web que es ahora. Te dejo el link de su plática aquí abajo porque estamos seguros de que te va a inspirar. Como cada viernes, hoy fue día de estrenos en YouTube y la pestaña de tendencia se inundó por completo de música nueva. Para comenzar tenemos a nuestro querido Mario Bao que lanzó su nuevo single llamado Sabemos y que no hemos podido dejar de cantarlo. Además, la guapa Karol G también estrenó el nuevo videoclip de su canción llamada Mi Cama que como lo anticipa el título, se trata de una rola bastante hot. Sia también se unió a esta lista con el video de su nueva canción, LSD Audio que canta en colaboración con Diplo y Labyrinth y que por cierto está bastante buena. También Patti Cantu lanzó su nuevo single junto con Jesse Baez llamado Miento que tiene un ritmo bastante original y que seguro te encantará. Otros que también andan de estreno son los chicos de Piso 21 que lanzaron el video de su nuevo sencillo La Vida Sin Ti y está tan bueno que no ha parado de ser tendencia. Finalmente, mi guapo Maluma Baby también lanzó música nueva. Nos referimos al remix de la canción El Clavo de Prince Royce que suena 100 veces mejor con Mi Futuro Esposo. Te dejo los linksitos de todos estos estrenos musicales en la descripción para que no te los vayas a perder. ¿Has escuchado el mito de que a los millennials no nos gusta trabajar y que cambiamos de chamba como de ropa interior? Pues al parecer Eugenio Derbez piensa algo muy similar a esto ya que en una entrevista con Adela Micha dijo que no entendía por qué los jóvenes le piden un salario por manejar sus redes sociales como Community Managers. Sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar? No puedo creer. Obviamente el video de la entrevista se hizo súper viral en Facebook y miles de millennials ofendidos por su comentario lo compartieron intensamente en sus muros. Eugenio ya se defendió de esto diciendo que sus palabras fueron sacadas de contexto ya que él no piensa que se deba de trabajar de a gratis sino que el dinero no debería ser lo más importante al elegir un trabajo. Sea como sea, te dejo el linkito de la entrevista aquí abajo para que juzgues por ti mismo. Ayer celebramos a las mamás en México y el próximo domingo será Día de las Madres en Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y otros países. Así que el reto visual de esta semana tiene que ver con las mamás de los youtubers. En mi cuenta de Instagram puse la imagen de nueve madrecitas santas para que identifiques quién es el hijo de cada una de ellas. Si adivinas, escribes sus nombres en los comentarios de la foto y el lunes te mando un saludito a toda madre. Ya sabes, el linkito de mi cuenta te lo dejo en la descripción. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video de cultura que subimos hace unos días donde Cristina Bautista y Alex Casas nos llevan a conocer el Centro Nacional de las Artes. Ahí nos contaron de todas las escuelas que tiene el CENAR, sobre los eventos culturales que hacen en sus instalaciones y muchos datos curiosos que seguro te sorprenderán. Si eres causa de corazón, no te lo puedes perder. Así que ve a darle click al video ahora mismo porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!